Bajo el lema Paramos para mirar y defender, paramos para no retroceder, se realizó el paro 8M organizado por el programa Géneros y Violencias de la UNCE. Participaron autoridades, docentes y estudiantes de la comunidad UNCE. En la actividad, el rector ingeniero Héctor Paz recordó el camino recorrido desde la adhesión a la ley Micaela y el acompañamiento con políticas de gestión para la construcción de una universidad libre de violencias y discriminaciones. Asimismo, la coordinadora del programa de géneros, licenciada Rita Morano, la doctora Virginia Palazzi y demás integrantes del equipo compartieron los resultados de Cuentos que no son cuentos, informe general de las encuestas a estudiantes de la UNCE sobre violencias y discriminaciones. Finalmente, integrantes del programa, junto a las representantes de espacios académicos, firmaron un acta compromiso para la continuidad del trabajo conjunto y el compromiso colectivo.